Música Pues al final todos los sectores pueden aprovechar los beneficios y las bondades del e-commerce, así que cualquier empresa que se dedique ya sea a servicios o a productos como pueden ser ropa o alimentación pueden aprovechar el e-commerce y así llegar a más puntos no solo en España sino a nivel internacional. Pues España aunque pensemos que no es un país que es de referencia no solo en Europa sino a nivel mundial en e-commerce y en marketing digital. Tenemos grandes empresas como puede ser Inditex o Mango que están sentando las bases y que muchas empresas están replicando como lo hacen ellos. Así que tenemos que mirar más para nuestro país y no fijarnos tanto en las empresas extranjeras. Como en e-commerce también en marketing digital todos los sectores son proclive pero los que estén más relacionados con la innovación y que estén dispuestos a dedicar recursos al tema de digital y tecnología son los que al final van a acabar triunfando. Música Los objetivos de Pisa Monas para este 2019 es continuar con la expansión offline que iniciamos en el 2017. Comenzamos el año con 22 tiendas y la idea es llegar hasta las 35 tiendas cuando terminemos el año. En el proceso de internacionalización de Pisa Monas lo que destacaría es la adaptación que hacemos en función de cada uno de los mercados internacionales y por supuesto la atención al cliente personalizada en cada idioma. Música Que todavía nos queda mucho por avanzar sobre todo con lo que respecta al mercado estadounidense que es cierto que no deja de ser siempre donde miramos pero bueno es cierto que creo que en los últimos años he avanzado un montón y sobre todo para los clientes ya no están esas barreras psicológicas que existían al principio a la hora de comprar online. Música Bueno el consejo que le daría a un emprendedor de León que quiere lanzarse al e-commerce es que mientras tenga las cosas claras y tenga claros los cimientos sobre los que se asienta su modelo de negocio que nada que le eche muchas horas, muchas ganas y por supuesto inversión porque al final las tres cosas van de la mano. Música Bueno el e-commerce es un canal que ha madurado muchísimo en muy poco tiempo entonces yo soy aferrimo defensor de que las grandes oportunidades de e-commerce están en los hiper mega nano micro nichos es decir ir enfocarse en mercados generalistas como puede ser la ropa como pueden ser los details más habituales pues creo que es complicado entrar hoy en día todo aquel negocio que tenga una transacción económica está sujeto de ser trasladado al mundo del e-commerce entonces dicen que este es el año de la explosión de la venta de vehículos online entonces hasta ese punto se puede llegar a vender por internet. A ver la logística y la utamia es un problema derivado o una consecuencia derivada al final del e-commerce nosotros tenemos el mismo problema que tiene todo el mundo hay que entregar en domicilio la gente no está en casa al final bueno no creo que seamos nosotros como tienda los que tenemos que tratar de solventar ese problema yo creo que las logísticas las empresas de mensajería tienen que innovar hacen falta cambios y nos tenemos que acostumbrar primero de todo que a lo mejor necesitamos todo de un día para otro y segundo que hace falta nuevos modelos de entrega pues si alguien se lanza hoy al e-commerce lo primero de todo es que lo estudien muchísimo es un sector de muchísimas oportunidades pero es un sector que es una pelea global al fin y al cabo tú no estás compitiendo ni con el mercado de león ni con el mercado nacional es un mercado europeo o mundial entonces tienes que tener en cuenta que te estás metiendo en un sector donde estás compitiendo en igualdad de oportunidades con una tienda alemana entonces muy clarito el análisis del modelo de negocio tener el canvas muy claro de lo que estás haciendo hoy en día hace falta un presupuesto para lanzarse al e-commerce y mucha formación gracias por ver el video